Hola, a continuación vamos a hacer la guía de apoyo a distancia de historia y ciencias sociales para el grupo 2 de primero básico, perteneciente al mes de julio. A continuación vamos a empezar la actividad viendo un pequeño video para introducir el tema. Ponle mucha atención. ¿El agua está lista? ¿El jabón está listo? ¡A lavar las manos! ¡Sí! Si tu salud quieres cuidar, tus manos tienes que lavar, los gérmenes eliminar y el agua siempre conservar. Frota vida, frota abajo, el jabón para lavar, el meñique hasta incultar cada dedo de tus manos. Después de jugar y antes de comer, luego de ir al baño me lavo las manos. Después de jugar y antes de comer, luego de ir al baño me lavo las manos. Frota vida, frota abajo, el jabón para lavar, el meñique hasta incultar cada dedo de tus manos. Frota arriba, frota abajo. ¡El jabón para lavar! Muy bien, ¿te gustó el video? Así demostramos cómo lavar nuestras manos. A continuación vamos a hacer la actividad número uno de la rutina del aseo de las manos. Acá como puedes ver hay implementos y acciones que se utilizan cuando nosotros nos lavamos las manos. ¿No es cierto? Hasta el jabón, nuestras manos con el jabón en el agua, el abrir la llave, el cerrar la llave y recordar que siempre después de lavarnos las manos nos tenemos que secar con una toalla. A continuación de esta siguiente actividad de revisar bien las imágenes, tú con la ayuda de tus padres vas a recortar las imágenes que están atrás y vas a pegar las que correspondan a esta imagen, a esta acción. Recordemos que es la rutina del aseo de las manos. Luego, una vez que culmines esta actividad, vamos a ir a la siguiente con otra rutina. Pero antes de eso, también vamos a revisar un pequeño video sobre la rutina del lavado de los dientes. Pone mucha atención. ¿Una carta? ¡Una carta! ¡Acabo de decidir una carta! Son los consejos de Abby. Leo las cartas de mis amigos y les ayudo a resolver problemas. Hora de lavarse los dientes y prepararse para dormir. Querida Abby, no me gusta lavarme los dientes dos veces al día. ¿Puedes ayudarme? Descansa o desepiarme. Lavarse los dientes toma tiempo, pero es algo bueno porque mantiene tus dientes saludables y limpios. Cuando cepillo mis dientes, me gusta cantar mi canción favorita. A veces cuando me cepillo, también tarareo y hago sonidos graciosos. ¡Mam, mam, 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 mam! ¡Siga cepillándote el diente, amigo! ¡Ya quiero recibir otra cartita! ¡Carta resuelta! Muy bien, ¿te gustó el video que viste sobre la rutina del cepillado de dientes? A continuación verás una secuencia de imágenes donde nosotros hacemos nuestra rutina del lavado de los dientes. Recuerda que nosotros tenemos que lavarnos los dientes al menos tres veces al día. Una vez que mires, observes bien estas imágenes, vamos a ir a la parte de atrás con los recortes de las imágenes que dije anteriormente. Y las vamos a pegar en la siguiente página según corresponda a la rutina del cepillado de dientes. Tienes que pegarla por acá, por alrededor de los espacios en blanco. Recuerda que esto es una actividad que todos los días realizamos. Debes reconocer bien cuáles son las acciones y los utensilios durante la rutina de nuestro aseo. Y una vez que culminemos esta parte, vamos a ver la parte de atrás. Estas eran las imágenes que yo te repetía que tenías que recortar junto a tus padres. En donde se ven las acciones tanto de la rutina del lavado de manos como la rutina del lavado de dientes. Y así una vez que recortes y pegues según corresponda en la acción, te felicito, terminaste tu guía de historia y ciencias sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!